A continuación viene un espectáculo con actores a la altura de la situación. ¿Qué tan grandes pueden ser Claudio y Jordi en el mini escenario de Enanos a la Obra? Pasen atrás, pónganse listos. En la pantalla les presentaré una serie de programas de televisión que deberán describir con sus pequeños cuerpecillos para que sus compañeros descubran de qué programa se trata. El récord de Enanos a la Obra es de 10 programas. 10 programas Jordi, así que cuando ustedes me digan que están listos ¡Comenzamos Enanos a la Obra! ¡Ahora! ¡Tarsan, Tarsan, Tarsan! ¡Tarminator! ¡Robocop! ¡Ven la pose! ¡Ven la pose! ¡Ah, hombres de negro! ¡Many Black! ¡Los Ángeles de Charly! ¡Los Ángeles de Charly! ¡Los Ángeles de Charly, Margalé! ¿Dónde están las rubias? Legalmente rubias. ¡Pretty Woman! ¡Sí, mujer bonita, correcto! ¡Muy bien! ¡Gravedad! ¡Gravedad, sorry! ¡Oh! ¡El Gordo y el Flaco! Acaban de lanzar su serie en Televisa. ¡Encoquí a los niños, querido encockí a los niños! ¡Y un superhéroe mexicano! ¡El Chapulín Colorado! ¡El Chapulín Colorado, Margalé! ¡No ha llenado ninguna! ¡El Exorcista! ¡No! ¡Pum! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Extro! ¡Robocop! ¿Cómo están? ¡Los Teletubbies! ¡No! ¡Es perro! ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡Ah! ¡Pedro, pica-pierras! ¡Los pica-pierras! ¡Los pica-pierras! ¡Muy bien! ¡Titanic! ¡Titanic! ¡Ariador! ¡Los supersónicos! ¡Batman! ¡Batman! ¡Los increíbles! ¡Ocho películas! ¡A Harry Potter! ¡Muy bien!